Bien, Lionel Messi, señores, ha sido arrestado en el aeropuerto de Pekín. Lionel Messi, el LeBron James. ¿De qué tú estás hablando? El LeBron James de la FIFA. ¿Qué es el LeBron James de la FIFA? No, no, no. ¿Qué es el LeBron James? ¿Qué tú quieres que yo diga? ¿El Michael Jordan? No, no, no. ¿Qué quiere el Michael Jordan de la FIFA? Diego Armando Maradona. No. Ese es... No, no, no. Eso aparte. Ah, bueno, pero diría... Aparte, eso sería como el Magic Johnson. No, no, no. ¿Quién? Maradona. No, por favor. No, no. Maradona es como... Bueno, en fin, señores, a Messi lo han arrestado. ¿Usted no ha seguido a Messi? Eso no se vale. Claro, yo lo he seguido y a Maradona. No, yo no he seguido nada. Lo he seguido y he seguido a Maradona. Nada ha seguido. Lo han arrestado en el aeropuerto de Pekín, ¿verdad? Porque el señor parece que no sabía que tenía que tener un visado para ingresar a China. O parece que se confunde. Parece que dijo, bueno, China, Taiwán, debe ser lo mismo. Pero lo más curioso del caso es... China, Taiwán, no es lo mismo. ¿Perdón? Bueno, Taiwán pertenece a China. Precisamente. No, no. Ya tú dijiste lo que Messi pensó. Messi pensó, ok, Taiwán es una provincia de China. Sí, amigo, hablo políticamente, no es lo mismo. Ah, ya. Y para tú, ya, ok. Pero Taiwán es territorio de China, ¿eh? Una clasecita de geopolítica a Messi. Entonces, pero lo que más me llamó la atención fue que el señor apenas duró unas dos horas para que las autoridades de China lo dejaron pasar. Es que es Messi, güey. Es decir, es Messi. O sea, la justicia aplica para quienes. Y me sorprende de los chinos porque hay un mito con los chinos, ¿no? Que son los que no comen cuenta de que celebridad, de que la justicia, de que todo comunismo. Y mira, dos horas ahí. Lo mismo que hubiese tardado si hubiese pasado aquí, si hubiese necesitado visa aquí, en cualquier parte del mundo. En todas partes del mundo, igual que Maradona. Eso es un mal ejemplo. Maradona estaba por encima del bien y del mal. Maradona podía metérselo a carajita en Nápoles. Maradona podía meterse un pase de cocaína en la cara de Putin. Maradona podía hacer lo que le diera su maldita gana en cualquier lugar del mundo. Era Maradona. Bien. ¿Ves que es Messi? Bien, ok. Continúen. Pero pudo haber habido un malentendido ahí. A lo mejor sí, la chismografía de la prensa internacional. Porque imagínate, Messi que ha recorrido el mundo jugando a fútbol. Buscándole la quinta parte de esa vaina que no tiene sentido. Su apoderado de Messi no va a estar informado para que sepa que va a entrar a territorio chino y que se necesita una visa. Por supuesto que estaba tramitada y a lo mejor un chisme de eso. Mi hermano no tenía la visa ya. No tenía. La estaba vencida. No tenía. Tenía que renovarla. Pero es que él tiene un pasaporte comunitario. No sirve. Tiene que tener su visa. Un pasaporte comunitario. Para China. ¿Dónde va? Cualquier parte. Igual Taiwán. Y él dijo, bueno, Taiwán, China. Es lo que te dije. De lo mismo. Ya eso es trámite. Cuestión de trámite. Ya no siquiera va a ver que va a tirar bomba como está pasando en Rusia y su provincia de Ucrania. Pero mira que ahora a todos esos fanáticos de Messi, como a mí me sorprendió este nuevo fichaje que acaba de acontecer con el Inter de Miami. Ya no se va para el Barcelona, no se va para Arabia Saudita como muchos pensaban por la oferta muy grande económica que habían hecho los árabes por Messi por dos temporadas. De alguna manera los fanáticos de Messi no estaban ilusionados con el Barcelona porque saben todos los problemas económicos que tiene ese club y por consiguiente pues no le iban a llegar a la cifra económica que Messi pretendía. Pero nadie se imaginaba, nadie se imaginaba que iba a terminar en la MLS en los Estados Unidos. Se hablaba, se hablaba. De hecho, tú y yo hablamos antes de grabar este corte y mencionaste muy correctamente que él tiene muy buena relación con la cara más visible de los propietarios del Inter FC de Miami que es David Beckham. El astro. El pintoresco. Un jugadorazo. Un astro, pero también creo que fue un fenómeno del marketing. También. Fueron las dos cosas. El fenómeno del marketing y gran jugador. ¿Te acuerdas cuando le pagaron un millón de dólares a David Beckham en China por quitarse el cabello? Solamente por eso. Imagínate a dónde llegaba el grado de marketing de ese señor. Vendía todo David Beckham en ese tiempo cuando estaban los fantásticos Real Madrid. ¿Cómo le decían al cuadro del Real Madrid? Los galácticos. Más de los galácticos. Los galácticos. Siempre lo han dicho en la escuadra galáctica. Pero ese Real Madrid del año por ahí 2001, 2002, 2003. Zidane, Roberto Carlos. Con Roberto Carlos. Zidane. Luis Figo. Luis Figo. Raúl. Raúl. Raúl Hernández. Equipazo, güey. Que perdió todo, por cierto, güey. Era un equipazo, pero perdió todo, güey. Ahora bien, ahora bien. Sí, sí, por favor. ¿Qué es lo que pasa con Messi? Lo que pasa con Messi es que le están dando... Messi va a ser un accionista. Va a ser de los dueños del club. Para que la gente lo tenga claro. Va a tener participación de la ganancia. Va a recibir cuánto... Va a recibir un porcentaje... ¿Anual de sueldo nada más? No, de sueldo por dos temporadas son como 400 millones de dólares. Nada más de sueldo. 200 por año. Pero digamos que su paquete de beneficios son tres. El principal es que va a ser accionista del club deportivo, bueno, del club del Inter de Miami. Va a recibir un porcentaje considerable de cada camisa que se venda. Y también va a recibir un porcentaje de la transmisión de cada partido. Sí, los derechos de transmisión. De los derechos de transmisión de cada partido. Entonces, va a recibir dinero por tres frentes que va a producir demasiado dinero en los Estados Unidos. Y ya las boletas de entrada están muchísimas veces más caras que lo que antes costaban en Miami. Miami es un lugar perfecto para un latino. Es más, para cualquier persona que... De hecho, él tiene una casa, una mansión muy bonita porque su familia, según declaraciones de él mismo, se siente muy a gusto con ese tipo de climas. La playa, el sol y demás. Y yo creo que también es uno de los factores para mí, me parece, que le llevó a tomar la decisión de irse a Miami. También, independientemente del paquete que estoy hablando económico y de la amistad que tiene con David Beckham, un directivo y socio y accionista del club, que yo creo que desde hace un año ya venían sazonando eso. Ya venían cocinándolo y se especuló y dejaron que la especulación de los... Un jugador de ese nivel venía barajando opciones. Y más, cuando entra al PSG, que al PSG no le va bien en la primera temporada de ipso facto, un jugador como él empieza a barajar sus destinos porque es así. Él dice, este no va a ser el club con el que me voy a retirar definitivamente. Ok, pero para retirarse, creo que él analizó... Bueno, yo estoy ya en la decadencia. No, 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 ya está en retiro, no, no, no lo vea porque sigue teniendo unas habilidades increíbles. De aquí no voy para ningún lado. El Barcelona le ofrece... Recuerda, solamente para hacer una observación, que el último mundial se celebró en diciembre del año 2022. ¿Fue ganado por quién? Sí, muy bien. ¿Y cuál fue el jugador de ese mundial? Muy bien, pero... En torno a quién se confeccionó ese equipo de Argentina. Amigo, pero se fue para Miami. ¿Eh? Se fue para Miami. Pero entiende... Ah, otra cosa que se me olvidaba ahora hablando del mundial. Espérame, espérame, sí, pero antes de que se me olvide. Adelante, Fernando. Con este fichaje en el Inter de Miami también se está buscando que Messi sea la imagen del próximo mundial que va a llevarse a cabo entre México, Canadá y Estados Unidos. Por primera vez en la historia de los mundiales se va a llevar al instante en tres países. Capitalismo, baby. Qué mamada es eso. Muy bien, pero lo que quiero decir es que él, él es consciente de que ya está en la decadencia de su carrera a nivel como atleta, de que ya no va a competir por otro título, él como cabeza de equipo. Eso es lo que tú entiendes, en tu mundo ronaldístico. Bueno, entonces, ok. Entonces él agarra y se va a Miami, un equipo que no tiene ninguna oportunidad. Es nuevo además. Ninguna oportunidad. La única oportunidad que él tiene ahí es hacer dinero como tú dices. Es la oportunidad. Escúchame, escúchame. La oportunidad de Miami, del Miami, el equipo FC Miami, es lo que le corresponde a Miami. Ganar el año que viene, ya no va a ser este año. Habla de Copa del Mundo. El año que viene, ganar el Inter de Miami, ganar el año que viene la MLS y ganar la CONCACAF, que es lo que le toca. Muy bien. Ah, y si vaina puede, quizá la Copa Libertadores, una vaina que hay, creo que hay uno de la CONCACAF, el campeón, que pasa para allá, a competir con el equipo de Sudamérica, que esos son pesados. Ok. El Barcelona le hizo una oferta a Messi para seguir. El Barcelona le hizo una media oferta. Y el Barcelona le representaba a Messi, le representaba a Messi, por lo menos, seguir en la línea de triunfadores como equipo, por lo menos. Él decidió, no, me voy para Miami. Tú sabes por qué, lo que dice Fernando, hace dinero, pero mira, 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 ya Messi. Pero que yo no estoy juzgando que sea malo, que esté bien. Mira, es que tú estás en tu narrativa. Mira, más Messi. Tú sabes que tiene una narrativa y yo la narrativa te la voy a responder. Escucha, Messi ya no tiene nada que buscar en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ganó todo, güey. Ya ganó todo, ya no hay un trofeo nuevo. Ya Messi ganó todo lo que hay en el fútbol en Europa, ya lo ganó. ¿Y en el mundo y en el fútbol mundial? Sí, 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 ok, espérate, pero por decir, porque estamos hablando del Barcelona, en Europa, pero ya lo único que le faltaba para coronarse, para ponerse esa corona de rey, era la Copa del Mundo, porque ya se le habían ido dos a Messi y ya el siguiente ya no va a llegar. Y si llega, va a estar en la banca. Pero ya Messi ha ganado todo lo que un futbolista en el mundo pudiera haber ganado, güey. Ya dijo, me voy con 37 años casi que tiene, me voy a hacer mi dinero, voy a un equipo donde voy a ser socio, voy a un nuevo club, nunca he jugado a Estados Unidos en primera división, o sea, en profesional, y voy a luchar, digamos, por conquistar otro mercado que es el norteamericano, junto con todos los latinos que hay ahí. Bien por él, y qué bueno que haga todo ese dineral. Ya Messi, ya llegó a lo que tenía que llegar, ya no hay otra cima que llegar un futbolista. Lo tiene todo. ¿A quién él tiene que demostrarle algo? No, ya, es el mejor. ¿A quién él tiene que demostrarle algo? El Barcelona, hay que decirlo, el Barcelona no lo trató bien cuando él se fue del equipo. Y él esperaba una renovación y un mejor trato a nivel de renovación cuando él se fue. Y cuando él informa que se va, ¿tú sabes lo que hacen? Una ruedita de prensa de mierda. Cuando desvió a hacer esa vaina en el mismo Camp Nou ahí, mi hermano. Un maldito meeting del diablo. Y abrir esa puerta y convocar a la gente a todo el mundazo. Y hacer un maldito evento. Y no solamente ese fiasco de rueda de prensa. ¿Tú no viste al presidente del Barcelona que pusieron un maniquí sin cabeza? Sí. Pusieron un maniquí sin cabeza con la camiseta de Lionel Messi. De Juan Laporta. Donde lo abraza al maniquí y le dice, buena suerte en tu destino. Oye, no sé si fue burla, güey. Si fue una cuestión decénica para poder grabar un documental o un drama, güey. Pero para mí me pareció como grotesco. A mí me encanta el Barça. A mí me encanta el Barça. Yo le voy al Barcelona. A mí me encanta el Barça. Pero el Barça se merece, coño, siete años de peste y de vaina que le pasen. Por haber maltratado a Messi de esa forma. Y yo soy fanático del Barça. Oye lo que te estoy diciendo. Estoy fanático del Barça. Es más, es más, de niño, no conociendo tanto de fútbol, yo empecé a simpatizar con el de los 90, mi hermano, con ese risto estoico, el de Johan Cruyff. El del mismo, ¿cómo se llama? El gran técnico de Josep Guardiola. No, yo sé de lo que te estoy hablando. No tú, que está hablando en contra de Messi. Nada más porque le tumbó el legado a nuestro querido Diego Armando Maradona. Yo no estoy hablando en contra de Messi. Solamente estoy diciendo que ya Messi, como dice Fernando, pues no tiene nada que buscar. No, ya no tiene nada que. No, no, no tiene nada que demostrar. Además, él no dijo que buscar. Ganar, ganar. Nada que demostrar. A ti no te tiene que demostrar Messi. Oye, hace dos años ya estamos viendo el desgaste físico de Messi. ¿Qué desgaste? Pero claro, hace dos años ya estamos viendo. Pero 37 años. Bien, perfecto. Oye, eso, no, pero no, pero no hay ningún desgaste. Haber ganado la Copa del Mundo del año pasado. Hay un desgaste. No, 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 no. Se le notó en los dos últimos años. Pero el tipo jugó en todos los partidos y el tipo hizo lo que tenía que hacer. El tipo no bajó su rendimiento. Sí. Observa los partidos, observa los partidos. Messi llegó en unas condiciones atléticas perfectas para disputar un mundial de fútbol. No, no, no. Él lo que hizo fue evolucionar. No, no, no. Adaptarse a ese desgaste. Con todo y la edad que tú tengas. Claro que sí que es natural. LeBron James se desgastó. Y sigue siendo una súper estrella. Pero el mundial no demostró ese desgaste físico. No, vean los partidos. Él hacía tiros de más distancia. Él hacía mejores asistencias. Corría, corría y corría. Corría bien, corría bien, pero se administraba más inteligentemente. Pero LeBron está en los Lakers. ¿Y qué? Y Messi se fue al Miami. ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Hacer dinero. Abandonó a sus fanáticos. ¿A dónde terminó Pelé? ¿A dónde terminó su carrera Pelé? Dime la temporada que tuvieron los Lakers. Los Lakers es un equipo ganador. Dime la temporada que tuvieron los Lakers de este año. ¿Llegaron a los play-offs? ¿Qué tú quieres? Pero llegaron... Óyeme. Miami Fútbol. ¿Dónde va a llegar? Fue a Sira arañando. ¿Dónde va a llegar Miami Fútbol? Y fue una sorpresa, inclusive. No solamente que llegaran a play-offs, sino que llegaran, inclusive, a... ¿Cómo se fue? ¿A qué fue lo que llegaron? A semifinales de conferencias. Fue una chepa. Incluso, fue una chepa que le ganara a Gordon State. Ahí fue que Gordon State se dio cuenta de lo mal que están a nivel de química en ese equipo. Pero ustedes, los fanáticos... No ganó un maco. Ustedes, los lambones, los fanáticos de Messi, no se merecían que Messi se fuera a un equipo como el Miami. ¿Para mí hubiera ido a Graves? Mejor que se hubiera ido a México, para mí hubiera ido a Costa Rica, Colombia, no me importa. Hubiese comprado el equipo y se ha retirado del fútbol. Messi me dio lo que yo esperaba de Messi. Ya, olvídate de esa vaina. Pero te voy a hacer una pregunta. Tanto que criticas que Messi se haya ido a la MLS, a Estados Unidos... No, critica a Messi. ¿Dónde terminó Pelé? Él odia a Messi. ¿Dónde terminó, para mí, desde mi punto de vista, el mejor jugador de la historia del fútbol? Pelé. ¿Dónde terminó su carrera? En Estados Unidos. En la MLS. En el Nueva York Cosmos. En la MLS. En la MLS. En la MLS terminó Pelé. Eso es Maracayo. Y mejor que Messi. Para mí, en toda la historia. Eso es Maracayo. Que le perdona toda la vagabundería de nuestro ídolo, Diego Armando Maradona. Yo no me meto ahí. Porque, como bien dice el documental de Asif Kapadia, hay dos Maradona. A ti te gusta Maradona, pero no quiere... Él fuera de la cancha. Sí. No, Maradona es el jugador. A ti te gusta Maradona. A ti te gusta Maradona. El jugador. Te gusta Maradona. Pero yo prefiero a Diego. ¿Y te gusta Maradona? Ese. Ese es acatao. Ese es que te gusta. Esto es La Quinta Pata. El señor José Maracayo. Edwin Cruz. Fernando González. Recuerden darle like. Activar campanita. Comentar. Y todo eso.